La música reggae de Jamaica, que se popularizó en el mundo por reflexión por temas como la injusticia social, el amor y la condición humana, fue inscrita este jueves 29 de noviembre en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El Comité Intergubernamental para Salvaguardar del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO tomó esa decisión durante su reunión en Port Louis, la capital de Mauricio, en África. De acuerdo con la Organización Internacional, el reggae se originó en un medio cultural de grupos marginados que vivían principalmente en la parte occidental de la ciudad de Kingston. A lo largo del tiempo se fueron incorporando a este elemento estilos musicales neoafricanos de música soul y el rhythm and blues, transformando paulatinamente el ska primogénio en rock steady y luego en reggae. Su aportación a la reflexión internacional sobre cuestiones como la injusticia, la resistencia, el amor y la condición humana pone de relieve la fuerza intelectual, sociopolítica, espiritual y sensual de este elemento del patrimonio cultural. El reggae conserva intactas toda una serie de funciones sociales básicas de la música como vehículo de opiniones sociales, práctica catártica y la religiosa, y continúa como un medio de expresión cultural del conjunto de la población jamaiquina. Notimex